Un gusto, cambiando completamente de tono informativo, un privilegio poder saludar Pocas veces tuvimos el privilegio de saludarlo este año, anduvo muy activo Adán Ramírez Serret, pero usted lo puede escuchar con Denise Merker todos los martes Todos los miércoles, como entre 2.40 y 3 más o menos Ahí estoy con Denise, una sección de libros que yo disfruto muchísimo Sí, porque se hace un diálogo muy padre con ella De que lleva un libro, ya lo lee y platicamos sobre él, lo que le gusta, lo que no le gusta Y en general, pues eran muchos temas, lo cual es padrísimo Padrísimo, oye Adán, ¿y cómo cierra? ¿Qué balance se hace del 2019 en lectura, en libros, autores? Fíjate que es un balance muy particular, un balance muy sano diría yo Porque ya urgía, y este es que se dio una luz muy fuerte, digamos como una cuota de género a las mujeres en literatura Muy bien Entonces, eso nos ha dado sorpresas, hemos redescubierto algunas escritoras, hemos descubierto algunas Por ejemplo, si pensamos nada más en quién fue el premio Booker Fue una mujer, Margaret Atwood, que es una novela distópica fantástica La continuación del cuento de la criada y el premio Nobel se lo llevó una polaca, Orgato Karchuk Y el premio Sor Juana, que se da en la fil de Guadalajara Que ahora no se puede entregar por motivos de salud y personales a una escritora argentina llamada María Gainza Pero bueno, en fin, es un año de muchas, muchas escritoras y yo creo que ese fue el balance de la Feria del Libro de Oaxaca Se dedicó completamente a las mujeres y bueno, pues yo creo que eso es más o menos como lo diferente en este año Que a mí en lo particular me resulta increíble que a partir de esta nueva luz, esta oportunidad que se dio Hemos descubierto a unas escritoras increíbles ¿Cómo cerramos Oaxaca? ¿Cómo cerramos Guadalajara a la fil? Un exitazo, ¿verdad? Oye, ¿y la India qué? Fíjate que ese fue lo único particular de la India, es un país muy polémico Y por ejemplo, ahorita una escritora de las más importantes indias es Aarun Hattie Roy Pero ella es una activista también, entonces como desde el lado del país, el país Yo creo que más que traer escritores, que tienen muchísimas escritoras Que tienen muchísimos, que muchos son exiliados Claro, nos trajeron más como una especie de feria de la India, ¿no? Con curry, danzas y música, lo cual es fantástico pues Pero estábamos acostumbrados usualmente en la Feria del Libro de Guadalajara Que el país que venía pues traía muchos autores, ¿no? De sus más grandes estrellas Yo creo que nos dicen mucho sobre el tipo de país que es la India Quien estuvo fue un nieto de Gandhi Tuve la oportunidad de estar con él Él estuvo entre los 12 y los 14 años con Mahatma Gandhi Y pues bueno, decías algunas cosas interesantes, ¿no? Pero sobre todo tuvo un color, digamos, más de lo que ya conocemos de la India En lugar de traer algo diferente O sea, no hubo tantos autores, tantos libros Muy pocos El espíritu que tiene, ¿no? Exactamente, Jaime Esa fue la circunstancia Yo supongo que es una decisión de la India Que también es un país muy sui generis Muy grande, muy difícil de agarrar Y que adentro de sí mismo pues tiene cosas que para nosotros desde el occidente Muy desconocido, ¿no? Muy desconocido y muy diferente Para nosotros Las castas, por ejemplo, ¿no? Exacto En las castas, la forma en que funciona el país es completamente diferente A cómo funcionan los países, digamos, que estamos de este otro lado Oye, ¿y de autores qué traes ahorita? Porque veo que traes tres libros Traigo tres, aunque voy a hablar de cinco Por ahí se los pasé El primero, como para hacer unas recomendaciones, digamos Para estas fechas El primero que traigo es una escritora marroquí, francesa Que se llama Leila Slimani Este libro se llama Canción Dulce En una editorial que me encanta acabar, Ed Volter El libro es increíble Y es una escritora fantástica, durísima Porque la maravilla de la literatura Es que no exalta solo bondades Sino también se subraya de efectos Este libro se trata sobre una nana Que es tan perfecta Que empiezas a ver que hay unos lados en ella Un tanto oscuros Es una novela muy profunda Con un ritmo muy tranquilo Que se lee de una forma muy sencilla Y que descubres no solo A una gran escritora que es Leila Slimani Nacida en el 81 Con este libro se dio el premio más importante en Francia Que es el Concours Y que tiene además de muestra Las profundidades del ser humano Más allá de hablar de hombres y mujeres Como la maldad que puede haber en el ser humano El otro que traigo es de Enrique Cerna Y lo pensé especialmente para ti Es un libro muy interesante No por ti No lo traigo aquí físicamente Pero se llama El Vendedor de Silencio Ah, bueno, es buenísimo Es un libro que todos los periodistas tienen que leer Yo lo leí, está sensacional Es espectacular Bueno, a mí fue el que me... Sí, sí, sí Fue el gran libro para... ¿Sí? Es un gran libro, ¿no? Este hombre, Carlos de Negri Sí Que digamos que es el estereotipo, el prototipo del periodista corrupto, ¿no? Ajá La fundación del Excélsior Porque a él le tocó este cambio en el periodismo mexicano Sí Que fue de estos periodistas Y es una... Y el tono es novelado, ¿no? El tono es novelesco, sí, absolutamente Es una biografía novelada El gran, 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 maravilloso autor Que es Enrique Cerna Sí Tiene un oficio espectacular Sí, bueno, y brazo, ¿eh? Lo que hizo fue hacer una profunda investigación Y a partir de ahí dramatizarla Exactamente Creo que eso es increíble para lectura Porque tiene un ritmo, un tiempo No, se engancha muchísimo El cuadro de época de México Es muy vergonzoso, pero fascinante, ¿no? Cómo funcionaba el país Es increíble El otro también tiene que ver un poco con el periodismo Es de un periodista y escritor Se llama Philippe Lanzón Se llama El colgajo en anagrama Y este señor estuvo nada más y nada menos Que cuando los islamitas llegaron radicales A disparar a la redacción de Charlie Hebdo Entonces él cuenta justamente cómo fue su vida Antes y después de vivir ese fenómeno Creo que es un libro que se acerca justamente al fanatismo A una experiencia de vida tan terrible como haber estado allí A un poco morir más de una vez, digamos O tener la oportunidad de revivir, de hacer cosas diferentes Cómo cambia tu vida cuando estás en un fenómeno así Entonces pensé en este libro de Philippe Lanzón En el colgajo, en anagrama Y este que me encanta de Barry Gifford, La Corazonada Barry Gifford es guionista de cine Quizás ustedes lo recuerdan Una película que hizo La primera de Tales de la Iglesia Perdita Durango se llama Ah, claro Él escribió el guión y él escribió la novela Y este libro de Barry Gifford, La Corazonada En Almadía es increíble porque Barry Gifford Escribe una historia sobre México desconocida Y dice, primero se publica en inglés, en español Y después en inglés, aunque lo escribieron Esto lo traduce Laura Emilia Pacheco Que es una traductora increíble Y es la historia de unos indios seminolas Que fueron expulsados de muchos lados en Estados Unidos Ves que ellos los ponen en reserva Y como ellos buscaron su libertad de 1851 Vinieron hasta Coahuila Que estaba en guerra con México Coahuila misma Durante la época de Maximiliano Y estos indios seminoles se volvieron El primer lugar donde hubo una agrupación De diferentes tipos de personas Había blancos Había mexicanos Había negros Que habían huido De ser esclavos Y personas que los perseguían Entonces un libro fantástico La Corazonada de Barry Gifford Y el último se llama Una cita con la Lady Y es un chico que se llama Un escritor Mateo García Elizondo No nos dicen mucho los apellidos Así nada más Pero fue nieto de Gabriel García Márquez Es nieto de Gabriel García Márquez Y de Salvador Elizondo Un libro fantástico Es como una especie de Juan Rulfo Un Pedro Paramo Pero descubierto a partir De la heroína Entonces es un viaje Espectacular Por el México profundo Pero a través todo De las drogas Adán Déjame ir a una pausa Adelante Y continuamos Para que redondes Lo que nos preparaste ¿Vale? Claro que sí Vamos a pausa Son las 8 con 41 Volvemos Fórmula Noticias Fórmula Noticias Fin de semana Con Jaime Núñez Con Jaime Núñez Ya de regreso Adán Ramírez Herred Nos está platicando De lo que deja el 2019 En las letras Adán Cinco libros Que nos trajiste Interesante ¿Cuál ¿Dónde cerrarías ahí El círculo de estos cinco libros? Pues decía Yo creo que Esta oportunidad que tenemos Ahora de leer Autores tan diferentes No solo de Diferentes partes del mundo Sino de diferentes generaciones Pensando por ejemplo Enrique Serna Decíamos El Vendedor Silencio Una obra absolutamente consolidada Una obra que dice mucho Sobre México Y por el otro lado Pensé también en Mateo García Elizondo Que es un escritor joven De 30 años Decía yo Nieto de Gabriel García Márquez Nada más y nada menos De Salvador Elizondo Sin embargo Me parece que De un golpe Él se quita Cualquier estigma Que uno pueda tener Sobre él Y escribe una novela Fantástica Se llama Una cita con la ley Es una novela Muy breve Una novela Que redescubre Te decía hace rato A Juan Rulfo En específico A Pedro Páramo Donde hay muchos De los mismos rasgos Que hay ahí Como una pérdida Una soledad Una ir al México profundo Desde aquí Desde el centro Digamos Y estos pequeños Poblados Cómo ven Cómo ven al Chilango Allá adentro Cómo se ven Las personas Que son diferentes Allí Y me parece Que es muy interesante Cómo se toma Este gran escritor Juan Rulfo Desde nuevas generaciones Cómo sigue muy vivo Con matices muy importantes ¿No? Esto que él Un chico que decide Que va a ir A dar el golpe final A este pueblo A inyectarse Toda la heroína Que pueda La vida De estos personajes Creo que también Es algo muy importante Que da voz A estas figuras Que son los junkies Que cómo los ve La sociedad Les tiene miedo Los odia Y que finalmente No son más Que una parte Que ha generado Una sociedad Y que es importante Saber Qué es lo que piensan Y por qué están allí ¿No? Oye Betty Alfaro Nos recuerda Betty Alfaro A quien admiramos Y queremos mucho Que Adriana Malvido Recibió el premio De periodismo cultural Exacto También Adriana Malvido Se ganó el premio De periodismo cultural Fernando Benítez Hablando de mujeres Fernando Benítez Y también se me había olvidado Que en la Feria del Libro Guadalajara Dan el premio Formentor Que es en España Pero se entrega aquí Ah mira Es un premio importante Y se lo dieron A una escritora francesa Llamada Anierno También increíble Ah claro Entonces Redondeando esto Haciendo el balance De cómo fue un año Absolutamente Para las mujeres No solo porque Se les haya abierto Una puerta Que me parecía cerrada Sino porque hay Maravillosas escritoras En México Y en el mundo Oye Y de ferias ¿Cuál te sorprendió? Más allá de Guadalajara Y de Oaxaca Que ya la tienen Muy bien hecha Muy establecida ¿Cuál te sorprendió? Me acuerdo que hace algunos años Nos decías que te había sorprendido En su momento La Feria de Tepic En Nayarit Sí, esta vez también fue Fue a principios de año Fue un año Tantas cosas que siento Que fue hace mucho Hacen un festival De las letras Muy muy importante Porque además Hablando justo De salirse del centro De salirse de los lugares Y de estas tradicionales La de la Ciudad de México Que también es la minería La de la Ciudad de México La de Minería También hacen una El Zócalo Que estuvo muy bien Este año Por cierto Y sí La de Tepic Es muy importante Porque descubres Algo que a mí me encanta Y es que Va Juan Villoro Va Alberto Ruiz Sánchez Van los escritores jóvenes Que están ahora Antonio Vázquez Todo Jorge Comenzal Descubres como la gente Está ávida De escuchar a los escritores De leer De tener eventos Cerca de ellos Y descubres en Tepic Que además Está organizado increíble Esto le ponen Mucho empeño Le ponen Un muy buen presupuesto Entonces Creo que Se hace un evento Muy importante Ahí estuvo por ejemplo Juan Villoro Y es algo muy interesante En este festival de Tepic Y es que Hizo algo Completamente Nada convencional Pero muy Muy divertido Muy lúdico Y fue que Llevó las canciones De las Los poesías de Amado Nervo Los hizo música En muchos casos Amado Nervo Es por supuesto El poeta de Tepic Allí Entonces es un espectáculo Donde con otro gran poeta Y cantante Hernán Bravo Varela Que canta espectacular Hicieron un espectáculo Sobre Amado Nervo Y a los cantantes Que había influenciado Entonces fue algo increíble La plaza en Tepic Estaba llena Abarrotada Creo que la gente Lo disfruta muchísimo Y es la oportunidad Además para crear un puente Entre dos contactos Y en una ciudad Que es este Que no es tan grande Es una ciudad muy pequeña Es el estado más joven Además Nayarit Era antes Era parte Me parece que de Jalisco Entonces bueno Es algo Es algo muy interesante Allí con una gran cultura Gastronómica El lugar Una ciudad muy pequeñita Y que justamente Quieren como Empezar a tener Una O volver a tener Una vida cultural Lo cual es muy importante Posicionarla Exacto Posicionarla Y que pensar Que la vida cultural Siempre tiene Un efecto muy importante Y es que se comparten Conocimientos Se comparten experiencias Entonces es muy diferente Y yo creo que es vital Siempre en cualquier sociedad Pues Adán Te deseamos Que tengas un extraordinario 2020 Que tengas Un buen cierre de 2019 Gracias Felices fiestas en casa Y bueno pues ya sabes Aquí te esperamos Aquí igualmente Aquí vamos a estar muchísimo El siguiente año Por supuesto Ya sabes que es tu casa Adán Ramírez Herret Lo puede escuchar usted Aquí de vez en vez En Grupo Fórmula A esta hora Y todos los miércoles Alrededor de las 2.40 2.45 Con Denise Merker 104.1 FM